Buenos días Chicos, hablo bajito porque hay ahí unas personas en un cuerto no sé si me oiréis me he venido aquí porque es que esta mañana he discutido con mi madre y estoy negra nos pasa que cuando discutís con vuestra madre os ponéis especialmente nerviosos pues eso, entonces digo, me voy al gym del pueblo y y me desahogo y se han quedado ahí en casa tomando el sol yo me he lavado el pelo hoy bueno, me he duchado y se me está secando al sol súper agradable y acabo de almorzar un mini bocata de salami con mayonesa y queso y hay una máquina ahí de brazos bueno, hay dos que las uso todos los días aquí que me dejan unas agujetas en los brazos alucinantes es un típico movimiento que nunca haces de normal en el día a día y eso ellos también están discutiendo hoy no es día para nadie se han enfadado porque él ha mojado las lechugas y ella no quería no quería madre mía followers veis eso es que me da mucho miedo tocarlo pero es un sapo muy gordo y parece que esté muerto pero no lo sé y no lo pienso tocar es muy gordo muy gordo de verdad bueno followers me he ido de allí porque en mi lugar de ese estrés se estaba convirtiendo en un estrés porque los abuelitos eran un matrimonio de abuelitos en un huerto no paraban de discutir por lo de las lechugas ella le estaba hablando fatal no paraba o sea no paraba de repetir lo mismo ya te he dicho mil veces que las lechugas no se mojan y menos cuando hay sol y claro se lo ha dicho como doscientas veces él se ha quedado ya callado pero es que ella ya ha seguido entonces ya me estaba yo estresando con esta discusión matrimonial así que me voy al campo directamente donde no haya personas humanas os prometo que he pasado por el lavadero y había gente lavando que la gente lo usa y os quiero enseñar esta puertecita que siempre me ha encantado que da a un jardincito muy bonito ay me parto followers me he echado una siesta que flipas porque me he tomado estaba tan ansiosa que me he tomado un día de pan para hacer dormir la siesta vale yo drogándome yo lo reconozco entonces me ha costado un montón despertarme y y ahora nos habíamos venido mi cuñado mi hermana mi hermano y yo a jugar a padel bueno a jugar que jueguen ellos porque yo no yo iba a mirar pero hemos llegado al polideportivo y está petado de gente petado 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 entonces hemos dicho mira nos vamos a dar un paseo y y nada eso que yo cuando he visto a tanta gente a tanta gente digo uff que agobio yo aquí en estos vlogs os cuento siempre la realidad las miserias de la vida y también las cosas buenas les he dicho adelantados un poco que voy a grabar un stories que a mi me da vergüenza que me escuchéis total que nos vamos a casa a dejar las raquetas y a pasear normal y corriente y este es el huerto de alguien por si queréis cotillearlo me han dicho a las vecinas que es un samploño el sapo ese que he visto en el peto hemos cogido unas almendritas de este árbol que está ahí en tierra de nadie las hemos partido con unas piedras nos las hemos comido y seguimos con el paseo quiero a ver si me gustan porque es la mejor ¿no? aquí todas las parras aquí no vamos a coger que es privado pero una vez cogimos una una bonita estaba buenísima os pongo estas imágenes porque siempre decís que os relajan las imágenes del campo está precioso no sé esto es normal que no le llegas pero aquí cosas y aquí lana de distintos tonos este es Rocío el que te digo el macho mirad que bonito se ha creado ahí como unos como unos fuegos fatos damos por finalizado el paseo nocturno bueno tardío que ahora es nocturno bueno pues por aquí nos vamos a dormir me acabo de poner la crema de noche y el bálsamo mi bálsamo estrella de Elizabeth Arden que me ha salvado los labios y por eso llevo toda la cara y ahora estoy probando bueno ya os lo dije durante 12 días el peeling del glicólico y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados y nada mi rutina de noche suele ser esa ahora ponerme el glicólico lo de los labios y a dormir y de normal me pongo contorno de ojos de clinic y una crema hidratante de si seguido que me gusta mucho y nada mañana es domingo ya y por cierto no sé si os he dicho que como sueño cosas tan raras y a veces algunas premonitorias me he hecho un diario de sueños entonces cada vez que sueño abro un ojo y me acuerdo rápidamente lo apunto porque si no luego se olvida súper rápido a los 10 minutos y es mortal el diario buenas noches followers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!